Soy Fernando Teller, presidente y propietario de ISAMAR. Desde el año 1988 estamos especializados en films y etiquetas termocontraíbles para empaque. Somos 60 personas distribuidas en tres plantas y nuestra producción está orientada principalmente al mercado de consumo masivo. En el mercado nos ven como una empresa líder en innovación. Por eso, después de una intensa búsqueda, nos decidimos por la Master M5 de Vox. La M5 nos permite imprimir en flexoracía con alta calidad, mantener la consistencia en la repetibilidad y una definición comparable a la digital. Cuando arrancamos la impresora, incorporamos desde un principio el sistema One ECG de Vox. Con este método ya no tenemos que preocuparnos por cambiar tintas o anilogs, ni necesitamos colores especiales cada vez que cambiamos de trabajo. Y si comparamos con los métodos tradicionales, es mucho más rápido y amigable con el medio ambiente. Además, podemos responder con mayor eficiencia la demanda de pequeñas y medianas tiradas, siendo más eficaces en satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Estamos orgullosos de ser la primera empresa argentina en adoptar el sistema One ECG para banda media. Recibimos mucha colaboración durante todo el proceso de instalación y en la capacitación a nuestro personal. Queremos mantener una sólida colaboración con Vox, seguir buscando constantemente la innovación en tecnología y crecer en MarketShare.